Estás escuchando lecturas de Yamil Cuellar, lecturas dramatizadas en una sola voz al estilo de las viejas novelas radiales de Santiago de Cuba. Y comenzamos con el primer libro del año, estrenando uno de los géneros más importantes de la literatura, el género policiaco. Bienvenidos, bienvenidos, muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar de regreso y hacerlo de la mano de un clásico del género. La Aguja Hueca de Maurice Leblanc, publicado en 1909. La presente edición de Tapa Blanda, publicada por la Editorial Cubana Arte y Literatura, tiene 205 páginas que nos van a mantener pegados a la silla, de principio a fin. No habrá ni un momento de respiro en todo el libro, te lo advierto. La historia transcurre en Francia y se desarrolla a principios del siglo XX. Todo comienza con un crimen que tendrá lugar en un viejo castillo de París, perteneciente al conde Gevres. Gevres. Junto a él viven su hija Susana y su sobrina Reymunda de Saint-Berain. Esto no se pronuncia así, yo creo. Sí, sí, perdón. Se pronuncia Guerre. Guerre. Y su sobrina se llama Reymunda de Saint-Berain. Hay que arrastrarla. Para decir esto. Antes de comenzar, te cito brevemente que el autor, cuya biografía ampliaremos a medida que avancemos en el libro, nació el 11 de diciembre de 1864 en Rouen, Francia, y falleció en Perpiñán a los 71 años de edad, el 6 de noviembre de 1941. Prolífico escritor, recibió la legión de honor por su aporte a las letras francesas. El libro que te voy a leer forma parte de una serie de 20 libros que dan vida a uno de los personajes más famosos del género policiaco. Tan famoso como Sherlock Holmes, su contemporáneo. De hecho, Sherlock Holmes va a aparecer aquí, pero en una alegoría diferente. Se van a intercambiar algunas letras del nombre del personaje. Una vez más, te recuerdo que mis lecturas no tienen ningún carácter de lucro. Leo por placer, con el ánimo de incentivar la lectura. Esta narración no pretende modificar o ajustarse fielmente a la obra del autor. Así que, damas y caballeros, La aguja hueca de Maurice Leblanc. Capítulo 1 El disparo Raymonda abusó el oído. De nuevo, y por dos veces consecutivas, aquel ruido se hizo escucharlo bastante claro para poder diferenciarlo de los demás ruidos confusos que violaban el silencio de la noche. Pero a la vez, era tan débil que ella no hubiera sabido decir si su origen había sido próximo o lejano, si se producía dentro de los muros del vasto castillo o bien fuera, entre los rincones tenebrosos del parque. Se levantó despacio. Su ventana estaba entornada y la abrió de par en par. La claridad de la luna descansaba sobre un tranquilo paisaje de céspedes y bosquecillos donde las ruinas dispersas de la antigua abadía se recortaban formando siluetas trágicas, columnas truncadas, ojivas incompletas, esbozos de pórticos y fragmentos de arbotantes. Un ligero vientecillo flotaba sobre la superficie de las cosas, deslizándose por entre las ramas desnudas e inmóviles de los árboles, pero agitando las hojas recién nacidas de los macizos. Y de pronto, el mismo ruido. El mismo ruido. De pronto, el mismo ruido. Provenía del lado de la izquierda y por encima del piso en que ella vivía. Es decir, de los salones que ocupaban el ala occidental del castillo. Aún siendo valiente y fuerte, la joven sintió la angustia del miedo. Se puso sus ropas de noche y tomó los fósforos. ¡Raymonda! ¡Raymonda! Una voz débil, como un suspiro, la llamaba desde la habitación vecina, cuya puerta no estaba cerrada. Se dirigió hacia ella a tientas, cuando Susana, su prima, saltó a su encuentro y se arrojó sobre sus brazos. ¡Raymonda, ¿eres tú? ¿Has oído? Sí, sí, sí. Entonces no duermes. Creo que es el perro que me ha despertado. Hace ya largo tiempo, pero después no ha vuelto a ladrar. ¿Qué hora será? Debe ser aproximadamente las cuatro. Escucha, alguien anda caminando por el salón. No, no hay peligro. Tu padre está allí, Susana. Pero hay peligro para él. Duerme al lado del salón pequeño. El señor Daval está allí también. Pero está al otro extremo del castillo. ¿Cómo quieres que oiga? Ah, dudaron, no sabiendo qué resolver. ¿Llamar? ¿Pedir socorro? Pero no se atrevían. Hasta tal extremo, el ruido de sus propias voces parecía infundirles miedo. Pero Susana, que se había acercado a la ventana, ahogó un grito en su garganta. ¡Ah! ¡Mira! ¡Un hombre! ¡Un hombre cerca del estanque! En efecto, un hombre se alejaba con pasos rápido. Llevaba bajo el brazo un objeto de dimensiones bastante grandes, cuya naturaleza las dos jóvenes no lograron discernir, y que al golpearle cada paso sobre la pierna le dificultaba el caminar. Vieron que el hombre pasaba cerca de la antigua capilla y que se dirigía hacia una pequeña puerta existente en el muro. Esta puerta estaba entreabierta, pues el hombre desapareció súbitamente y las jóvenes no oyeron el habitual rechinar de los gornes. ¡Venía! ¡Venía del salón! murmuró Susana. ¡No, no, no! La escalera del vestíbulo lo hubiera llevado mucho más a la izquierda. ¡A menos que...! Las agitó una misma idea. Se inclinaron hacia el exterior de la ventana. Por encima de ellas había una escala erguida contra la fachada y apoyada sobre el primer piso. La luz alumbraba el balcón de piedra y otro hombre, portador también de otro objeto, cabalgó sobre ese balcón. Se dejó deslizar por la escala y huyó por el mismo camino. Susana, espantada y sin fuerzas, cayó de rodillas palbuceando. ¡Llamemos! ¡Llamemos! ¡Pidamos auxilio! ¿Quién vendría? ¿Tu padre? ¿Y si hay más intrusos y se arrojan contra él? Podríamos avisar a los criados. Tu timbre comunica con el piso de ellos. Sí, sí, sí. Quizá es una buena idea. Y a condición de que ellos lleguen a tiempo. Reymonda buscó junto a su cama el timbre eléctrico y apretó el botón con un dedo. Allá arriba vibró el timbre y las dos jóvenes sintieron la impresión de que abajo debía de haberse escuchado claramente el sonido. Esperaron. El silencio se hacía espantoso. Y la brisa, la brisa, la brisa había dejado de agitar las hojas de los arbustos. Tengo miedo. Tengo miedo. Repetía Susana. Y de repente, en la noche profunda, por encima de ella, estalló un ruido de lucha con estrépito de muebles derribados, exclamaciones y luego horrible y siniestro. Se escuchó un gemido ronco. Los estertores de alguien que estaba siendo estrangulado. Reymonda saltó hacia la puerta. Susana se aferró desesperadamente a su brazo. No, no, no. No me dejes sola. Tengo miedo. Reymonda la rechazó y se lanzó hacia el pasillo, seguida inmediatamente de Susana que se tambaleaba yendo de una pared a otra lanzando gritos. Reymonda llegó a la escalera, subió corriendo los peldaños y se precipitó sobre la puerta grande del salón, donde se detuvo de improviso, clavada en el umbral, mientras Susana se desvanecía a sus pies. Frente a ellas, a tres pasos, había un hombre sosteniendo en una mano una linterna. Con un ademán, dirigió la linterna hacia las jóvenes, cegándolas con la luz. Miró largamente a sus rostros y luego, sin prisa, con los movimientos más tranquilos del mundo, tomó su gorra, recogió un trozo de papel y unas brisnas de paja, borró con ellas las huellas sobre la alfombra y se acercó al balcón. Se volvió hacia las jóvenes y las saludó con gran reverencia y desapareció. Susana fue la primera en echar a correr hacia el pequeño gabinete que separaba el salón de la habitación de su padre. Pero apenas entró, quedó aterrada ante el horrible espectáculo que contemplaban sus ojos. A la luz oblicua de la luna, a la luz oblicua de la luna se divisaba en el suelo dos cuerpos inanimados, tendidos uno al lado del otro. ¡Papá! 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 ¡Eres tú! ¿Qué te ocurre? Gritó ella, enloquecida e inclinándose sobre uno de ellos. Al cabo de un instante, el conde Gebre se movió. Con voz quebrada dijo, No, no, no temas nada. No estoy herido. Y Daval, ¿está vivo? ¿Y el cuchillo? ¡El cuchillo! En ese momento llegaron dos criados con lámparas. Reymunda se arrojó ante el otro cuerpo tendido en el suelo y reconoció a Juan Daval, el secretario y hombre de confianza del conde. Su rostro tenía ya la palidez de la muerte. Entonces, la joven sirvió, volvió al salón y de una manoplia adosada a la pared, tomó una escopeta que sabía estaba cargada y corrió al balcón. Verdaderamente, no hacía más de 50 segundos que el individuo había puesto el pie sobre el primer peldaño de la escalera adosada a la fachada. Por consiguiente, no podía estar muy lejos de allí. Y más, cuando una vez abajo, había tenido la precaución de apartar la escala del balcón para que nadie más pudiese servirse de ella. En efecto, en efecto. En efecto, la joven percibió enseguida al individuo que iba bordeando las ruinas del antiguo claustro. Raimunda se echó el arma a la cara, apuntó tranquilamente e hizo fuego. El hombre cayó. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Gritó uno de los criados. ¡Ya tenemos a ese! ¡Voy allá! ¡No, no, Víctor! ¡Ya se está poniendo en pie otra vez! ¡Baje por la escalera y diríjase a la puerta pequeña! ¡Sólo puede escapar por allí! Víctor se apresuró, pero antes de que llegara al parque, el hombre había vuelto a caer. Raimunda llamó al otro criado. ¡Alberto! ¡Lo veo usted allí abajo, cerca del arco grande! ¡Sí, sí, sí! ¡Está arrastrándose por la hierba! ¡Está perdido! ¡Vigílelo desde aquí! ¡No tiene modo de escapar! ¡A la derecha de las ruinas está el césped al descubierto! ¡Y Víctor guarda la escalera a la izquierda! Dijo ella, empuñando de nuevo la escopeta. ¡No vaya usted, señorita! ¡Sí, sí, sí! Replicó ella con acento resuelto y gesto brusco. ¡Déjenme! ¡Me queda otro cartucho! ¡Si se mueve! Salió. Unos momentos después, Alberto la vio dirigiéndose hacia las ruinas. El criado le gritó desde la ventana. ¡Se ha arrastrado por detrás del arco! ¡Ya no lo veo más! ¡Cuidado, señorita! Raimunda dio la vuelta por el antiguo claustro para cortarle la retirada al desconocido y enseguida Alberto la perdió de vista. Al cabo de unos minutos, al no verla reaparecer de nuevo, comenzó a inquietarse y sin dejar de vigilar las ruinas, en lugar de bajar por la escalera, intentó alcanzar la escala. Cuando lo consiguió, bajó rápidamente y corrió derecho hacia la arcada cerca de la cual el desconocido había desaparecido la primera vez. Treinta pasos más allá, encontró a Raimunda, que buscaba a Víctor. ¿Qué ha ocurrido? preguntó Alberto. Imposible echarle mano, respondió Víctor. Y la puerta pequeña. Vengo de allí. Aquí está la llave. Ya lo tenemos seguro. De aquí a diez minutos será nuestro ese bandido. El granjero y su hijo, despertados por el disparo de escopeta, venían desde la granja, cuyos edificios se levantaban bastante lejos a la derecha, pero dentro del recinto amurallado. No habían visto a nadie. Qué extraño, exclamó Alberto. No, ese pícaro no ha podido abandonar las ruinas. Lo desenterraremos oculto en el fondo de cualquier agujero. Organizaron una batida metódica, registrando cada matorral y apartando las espesas ramas de hiedra enrocadas en torno a las columnas. Comprobaron que la capilla estuviese bien cerrada y que ninguna de las vidrieras estaba rota. Dieron vuelta al claustro y visitaron todos los rincones y escondrijos. Pero la busca fue en vano. Solo hicieron un descubrimiento. En el mismo lugar donde el hombre había caído herido por el disparo de Reymonda, recogieron una gorra de chofer de cuero leonado. Excepto eso, nada. A las seis de la mañana fue avisada la gendarmería Ovil Larivier, la cual acudió al lugar de los hechos, después de haber enviado por correo exprés al juzgado de Vier una breve nota relatando las circunstancias del crimen, la eminente captura del principal culpable y el descubrimiento de su gorra y del puñal con el que había perpetrado su crimen. A las diez, dos automóviles bajaban la ligera pendiente que conduce al castillo. En uno de ellos venía el fiscal suplente y el juez de instrucción, acompañado de un secretario. En el otro, un modesto cabriolet, llegaban dos jóvenes reporteros de prensa, representando el Journal de Rouen y a un gran diario de París. El viejo castillo apareció a la vista de los viajeros. Antaño había constituido la residencia abacial de los priores de Ambrumesy, mutilada por la revolución y restaurada por el conde de Guevres, al cual pertenecía desde hacía veinte años, comprendiendo un cuerpo de alojamientos que remonta a un pináculo donde vela un reloj y dos alas, cada una de las cuales está envuelta por una escalinata con balaustrada de piedra. Por encima de los muros del parque y más allá de la planicie que sostienen los altos acantilados normandos, se divisa entre las aldeas de San Margarit y de Barenbil la línea azul del mar. Allí vivía el conde Guevres con su hija Susana bella y frágil, criatura de rubios cabellos y su sobrina Raimunda de San Begán a la cual él había recogido dos años antes cuando la muerte simultánea de su padre y de su madre dejó huérfana a la joven. La vida discurría tranquila y ordenada en el castillo. Es decir, Raimunda de San Begán fue la que le disparó al desconocido, al ladrón. Susana es la hija del conde. La vida discurría tranquila y ordenada en el castillo. Algunos vecinos venían allí de visita de cuando en cuando. En el verano, el conde llevaba a las dos jóvenes casi todos los días a Diepe. El conde era de alta estatura, con un bello rostro grave y cabellos grisáceos. Siendo muy rico, llevaba él mismo la administración de su fortuna y vigilaba sus propiedades con ayuda de Daval, su secretario. Desde su llegada, el juez de instrucción comenzó a recoger las primeras pruebas del brigadier de la gendarmería de Quivillón. La captura del culpable, siempre inminente por los demás, todavía no se había efectuado, pero estaban guardadas todas las salidas del parque. La fuga era, pues, imposible. Lo tienen cercado. Al tipo lo tienen cercado. No puede escapar. El pequeño grupo atravesó seguidamente la sala capitular y el refectorio, situados en la planta baja, y subió al primer piso. Inmediatamente observaron que en el salón reinaba un orden perfecto. No había ningún mueble ni ningún objeto que no pareciese ocupar su lugar habitual, ni tampoco se observaba un lugar vacío entre esos muebles y objetos. A derecha e izquierda habían colgados magníficos tapices flamencos de personajes. En el fondo, sobre paneles, estaban colocados cuatro hermosas telas con marcos de época y que representaban escenas mitológicas. Eran los célebres cuadros de Rubens, legados al conde de Guevres, conjuntamente con los tapices de Flandes, por su tío, el marqués de Bobadilla, grande de España. El señor Filliu, juez de instrucción, observó, si el robo ha sido el móvil del crimen, en todo caso, este salón no ha sido objeto de saqueo. ¿Quién sabe? Respondió el fiscal suplente, que hablaba poco, pero que lo hacía siempre contradiciendo las opiniones del juez. Veamos, querido señor, la primera preocupación de un ladrón hubiera sido el apoderarse de los tapices y los cuadros. Quizás no dispuso de tiempo para ello. Eso es lo que nosotros vamos a averiguar. En ese momento penetró el conde de Guevres, seguido del médico. El conde, que no parecía sentir los efectos de la agresión de la cual había sido víctima, dio la bienvenida a los dos magistrados. Luego, abrió la puerta del gabinete. La estancia donde nadie había penetrado después del crimen, salvo el médico, presentaba, al contrario del salón, el mayor desorden. Había allí dos sillas derribadas. Una de las mesas estaba hecha añicos y por tierra y hacían otros diversos objetos, entre ellos un reloj de péndulo de viaje, un clasificador de correspondencia y una caja de papel de cartas. Y algunas de las hojas blancas esparcidas por el suelo presentaban manchas de sangre. El médico retiró la sábana que cubría el cadáver. Juan Daval vestido con sus ropas ordinarias de terciopelo y calzando botas cerradas estaba tendido boca arriba con uno de los brazos replegado. Su camisa había sido desabrochada y se veía una ancha herida que perforaba su pecho. La muerte debió ser instantánea declaró el médico. Bastó una sola apuñalada. Sin duda fue con el cuchillo que yo vi sobre la chimenea del salón junto con una gorra de cuero dijo el juez. Sí confirmó el conde de Gevres. El cuchillo fue recogido aquí mismo. Proviene de la panoplia del salón donde mi sobrina la señorita de Saint-Berain cogió la escopeta. En cuanto a la gorra del chofer es evidente la del asesino. El señor Filiu estudió todavía algunos detalles más de la estancia. Hizo algunas preguntas al médico y luego le rogó al conde que le relatara lo que había visto y lo que sabía. He aquí los términos en que se expresó el conde. Fue Juan Daval quien me despertó. Por lo demás yo dormía mal con relámpagos de lucidez en los que sentía la impresión de oír pasos cuando de pronto al abrir los ojos lo divisé al pie de mi cama con una lámpara en la mano y vestido tal cual está en este momento pues a menudo trabajaba hasta muy tarde durante la noche. Parecía muy agitado y me dijo en voz baja hay dos personas en el salón en efecto percibí ruido me levanté y entreabrí despacio la puerta de este gabinete en el mismo instante fue empujada a esta otra puerta que da el salón grande y surgió un hombre que saltó sobre mí y me aturdió dándome un puñetazo en la sien lo relato esto sin ningún detalle señor juez de instrucción por la razón de que no recuerdo más que los detalles principales y que esos hechos ocurrieron con una rapidez extraordinaria y después 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 no sé nada más cuando recobré el conocimiento daval estaba tendido en el suelo mortalmente herido usted no sospecha de nadie de nadie no tiene usted ningún enemigo no pienso que tenga alguno y el señor daval no lo tenía tampoco daval enemigos era la mejor persona del mundo desde hace 20 años que juan daval era mi secretario y debo decirlo mi confidente jamás observé en torno a él más que simpatías y amistades sin embargo ha habido escalo y ha habido un asesinato y por tanto es preciso que exista un motivo para todo esto un motivo un motivo sí pues claro el robo le han robado a usted algo nada entonces entonces si no han robado nada ni falta nada han debido llevarse cuando menos alguna cosa qué lo ignoro pero mi hija y mi sobrina le dirán usted con toda certidumbre que vieron sucesivamente a dos hombres que llevaban bultos bastante voluminosos esas señoritas esas señoritas han soñado acaso yo me sentiría inclinado a creerlo pues desde esta mañana me exprimo el cerebro buscando y haciendo suposiciones pero es fácil interrogarlas mandaron venir a las dos primas al salón grande susana completamente pálida y temblorosa todavía apenas podía hablar re inmunda más enérgica y más viril y más bella también con el resplandor dorado de sus ojos oscuros relató los acontecimientos de la noche y la parte que ella había tomado en los mismos de manera señorita que la declaración de usted es categórica absolutamente los dos hombres que cruzaron el parque llevaban objetos y el tercero ese salió de aquí con las manos vacías podría usted decirnos sus señas personales no se son ni un momento de cegarnos con su linterna lo más que puedo decir es que es corpulento y de aspecto grueso así le pareció a usted señorita preguntó el juez a Susana de Guevres sí sí o más bien no respondió Susana reflexionando a mí me pareció de estatura media y delgado el señor Filiu sonrió acostumbrado como estaba a las divergencias de opinión y de visión entre los testigos de un mismo hecho estamos aquí en presencia por una parte de un individuo el del salón que a la vez que es a la vez grande y pequeño grueso y delgado y por la otra los dos individuos los del parque o a quienes se les acusa de haber robado de este salón objetos que todavía se encuentran aquí el señor Filiu era un juez de la escuela de los irónicos como él mismo decía era también un juez que en modo alguno detestaba la galería ni las ocasiones de mostrarle al público su arte de hacer las cosas lo cual lo demostraba el número creciente de personas que se apretaban en el salón a los periodistas se habían sumado el granjero y su hijo el jardinero y su mujer y asimismo el personal del castillo además de los dos choferes que habían traído los coches de Dieppe el juez prosiguió se trata también de ponerse de acuerdo sobre la forma en que desapareció el tercer personaje usted señorita disparó con una escopeta desde esta ventana si si cuando el individuo alcanzaba la piedra sepulcral casi casi en fuga bajo los pinos a la izquierda del claustro pero él se levantó a media solamente Víctor bajó inmediatamente para vigilar la puerta pequeña y yo lo seguí dejando aquí en observación a nuestro citado Alberto Alberto hizo a su vez su declaración y el juez concluyó por consiguiente según usted el herido no pudo ir por la izquierda puesto que su compañero vigilaba la puerta ni por la derecha ya que usted lo hubiera visto atravesar el césped por consiguiente según la lógica en estos momentos se encuentra se encuentra en en el espacio relativamente restringido que nosotros tenemos bajo nuestra mirada estoy convencido de ello y usted también lo está señorita sí y yo también dijo Víctor el fiscal suplente exclamó en tono socarrón el campo de investigaciones es estrecho y no hay que hacer otra cosa que continuar la búsqueda comenzada hace cuatro horas quizá ahora tengamos más suerte el señor Filiu tomó la gorra de cuero de encima de la chimenea la examinó y llamando al brigadier de la gendarmería le dijo aparte brigadier envíe inmediatamente a uno de sus hombres a Dieppe al establecimiento del sombrerero Maigret y que el señor Maigret nos diga si es posible a quien le vendió esta gorra el campo de investigaciones el campo de investigaciones conforme a la frase del fiscal suplente se limitaba al espacio comprendido entre el castillo y el césped de la derecha y el ángulo formado por el muro de la izquierda y por el muro opuesto al castillo es decir un cuadrilátero de alrededor de 100 metros de lado donde aquí y allá surgían las ruinas de Ambrumesín el tan célebre monasterio de la edad media inmediatamente se observó el paso del fugitivo sobre la hierba pisoteada en dos lugares se descubrieron huellas de sangre ennegrecida ya casi seca después de la curva de la arcada que marcaba la extremidad del claustro ya no había nada pues la naturaleza del suelo tapizada de agujas de pino no se prestaba a registrar la huella de ningún cuerpo pero entonces ¿cómo el herido había podido escapar a la vista de la joven de Víctor y de Alberto? es decir está el castillo en el castillo ocurrió el asesinato ocurrió también el robo dos hombres escapan con cosas Reymunda le dispara a uno de los ladrones este ladrón cae herido y desaparece dentro de las ruinas de una de un antiguo monasterio que hay dentro de la propiedad del conde es decir tenemos el castillo el parque y las ruinas del monasterio repito la pregunta pero ¿cómo el herido había podido escapar a la vista de la joven de Víctor y de Alberto? unas malezas que los criados y los gendármenes habían registrado y unas piedras sepulcrales bajo las cuales habían buscado y eso era todo el juez de instrucción mandó al jardinero que tenía la llave que le abriera la capilla divina verdadera joya de la escultura que el tiempo y las revoluciones habían respetado y que siempre fue considerada con las finas cinceladuras de su pórtico y la menuda multitud de sus estatuillas como una de las maravillas del estilo gótico normando la capilla muy simple en su interior sin ningún otro ornamento que su altar de mármol no ofrecía ningún refugio por lo demás en primer lugar hubiera sido necesario introducirse en ella y y por qué medio la inspección llegó hasta la pequeña puerta que servía de entrada a los visitantes de las ruinas aquella daba el camino hondo y cerrado entre el recinto y un bosque cortado con frecuencia donde se veían canteras abandonadas el señor Filiu se inclinó el polvo del camino presentaba marcas de neumáticos con cubiertas antideslizantes de hecho Reymunda y Víctor habían creído oír después del disparo de escopeta el ronquido de un auto el juez de instrucción insinuó seguramente el herido se reunió con sus cómplices imposible exclamó Víctor yo estaba allí mientras la señorita y Alberto lo veían aún bueno pero es preciso que ese individuo se encuentre en alguna parte o está dentro o está afuera está aquí dijeron los criados con terquedad el juez se encogió de hombros y se volvió hacia el castillo con bastante calma decididamente el asunto se presentaba mal con un robo en el que nada había sido robado y un prisionero invisible la cosa no era para sentirse muy satisfecho pues bien pues bien hasta aquí la primera entrega de la aguja hueca primer policiaco que tengo el placer de leerte así que espero que la estés pasando divinamente espero que bien espero que bien ya verás que bueno se pone esto porque no va a pasar una página sin que suceda algo importante todos atentos porque no te puedes perder un detalle al principio como es lógico los hechos van a se nos van a parecer un poco confusos no es hasta por allá más o menos por la cuarta entrega la quinta entrega quizás en que todo va a tomar un poco más de claridad pero ya verás vienen cosas sorprendentes hasta el hecho más insignificante nos va a deslumbrar con una revelación y nos vamos m todos los o eso Gracias por ver el video.